¡Aplausos! Si no hubieras querido mirarme, tampoco escucharme, mujer caprichosa, y es porque te hicieron de piedra o de roca ese corazón. Aunque de hielo sea tu corazón, yo te dedico esta humilde canción, y aunque parece que tú no la escuchas, yo sé bien que finges por ser orgullosa, y es porque te hicieron de piedra o de roca ese corazón. Yo sé que es imposible que me quieras a mí. Mi amor, no llegarás a comprender, y sin embargo te llevo en mi ser, como una loca y sencilla obsesión, porque te hicieron de roca y no puedes tener corazón, tener corazón, tener corazón.